diferencias entre el ciclo selvático y el ciclo urbano en la transmisión de la fiebre amarilla. La diferencia es básicamente en el que el ciclo urbano ocurre en poblaciones en el cual hay una baja tasa de vacunación o personas altamente susceptibles a la infección por fiebre amarilla y hay malas medidas de saneamiento y en lo cual esto ayuda a que prolifere el mosquito Aedes aegypti. Entonces el mosquito Aedes aegypti es la que predomina en el ciclo urbano y esto donde ocurre? Generalmente ocurre en poblaciones del África subsahariana. En cambio el ciclo selvático es aquel que ocurre en el cual el reservorio son los primates de la que viven en la jungla y algunas personas que se dedican a trabajar se adentran a la selva como madereros, personas que trabajan en gas, personas cazadores furtivos, etcétera, adquieren el mosquito siendo el reservorio de los primates y el ciclo selvático es el que predomina en nuestro país. De lejos la principal causa de fiebre amarilla en nuestro país es producida por el ciclo selvático. La fiebre amarilla urbana es muy muy rara en nuestro país y el vector son las especies de hemagogus y cebetes. Hemagogus es el que más predomina en nuestro país. Siguiente, ¿qué es el herpes labial? Doctor Mario García. Bueno, el herpes labial, sabemos que la infección es una localización de la tipo de infección por el virus herpes simplex, ¿no? El virus herpes simplex puede afectar cualquier localización, la más común es la infección oro labial y le sigue las infecciones genitales, ¿no? La primoinfección por herpes generalmente da un cuadro bastante sintomático, bastante florido y el herpes labial es la principal manifestación de las recurrencias de herpes, ¿no? Entonces el herpes labial no es sino la infección por herpes simplex en el labio, ¿no? Y generalmente esta ocurre solo como herpes labial en las reinfecciones, ¿no? En las recurrencias de herpes labial. Generalmente es producido por el virus herpes 1, pero también puede ocurrir por el virus herpes 2. ¿Qué es el signo de Romaña y en qué enfermedad se presenta? Miguel Fernández. Bueno, el signo de Romaña es producido por la infección aguda de Chagas, de la enfermedad de Chagas, ¿no? O tripanosomiasis americana. La enfermedad de Chagas tiene una fase aguda y una fase crónica. En el Chagas agudo la lesión que se manifiesta de manera superficial es el chagoma de inoculación, que no es sino un nódulo en el cual hay adenopatías satélites. Pero cuando ocurre la inoculación en el párpado o cercano a la cara, se produce el signo de Romaña. ¿El signo de Romaña qué es? Es un edema palpebral unilateral con adenopatías satélites. En realidad no es muy frecuente, ocurre nada más en el 2% de los casos de Chagas agudos, pero es un signo muy muy específico. Diagnósticos diferenciales, la dermatitis alérgica, por ejemplo, dermatitis atópica, en el cual puede haber edema palpebral, pero generalmente puede ser bilateral. No va generalmente acompañado de fiebre o adenopatías. Algunas otras enfermedades infecciosas que pueden producir compromiso del ojo y de adenopatías, el famoso complejo síndrome óculo-glandular de Parinot, está la tularemia, está adenovirus, etc. Yo soy el doctor Oscar Malpartida, soy médico infectólogo, trabajo actualmente en la unidad de HTLV1 en el Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt. También trabajo en el clínica El Golf y la clínica Centenario. ¿Qué pasó?